El dulce de leche, la birome, las huellas dactilares, el bypass y más suelen enorgullecernos como inventos surgidos del ingenio argentino, que también nos dio al rastrojero, uno de los íconos distintivos de la industria automotriz argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta vivía una situación muy particular. Europa estaba prácticamente devastada por el conflicto y América aparecía, una vez más en la historia, como la tierra de la promisión. Sin embargo, la recuperación económica global no era fácil. Por los gastos en el rescate de los países europeos, la reconversión y recuperación de las industrias, la falta de divisas e inversiones y otras dificultades. Así, muchos estados tomaron en sus manos la fabricación de vehículos para solucionar los problemas de transporte posteriores a la SGM. Aquí en la Argentina, en la década del 50 surgieron varios proyectos de vehículos nacionales, pero entre ellos, quizás el más auténticamente criollo por su concepto y por lo que perduró en el mercado fue el inconfundible, simpático y útil rastrojero. La historia empezó en la fábrica militar de aviones de, en la que luego se creó la fábrica de automóviles, que finalmente se llamó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado para desarrollar el proyecto Institec, del que surgió el modelo justicialista. Cuenta el historiador Gustavo Feder en su libro, Un Siglo de Autos Argentinos, que esta última empresa se creó el 28 de marzo de 1952, mediante el Decreto 6191. La iniciativa fue del entonces Ministro de Aeronáutica, Brigadier Juan Ignacio San Martín, quien le propuso al presidente Perón que el Estado fabricara automóviles ante la negativa de varias fábricas automotrices que sostenían que en Argentina sólo se podría ensamblar y no producir integralmente. Entonces, la idea comenzó a dar sus primeros pasos. El ingeniero aeronáutico Raúl Salvador Gómez, jefe de los diseñadores del rastrojero, considerado el padre del popular modelo, los recordó en una charla con la nación en 2009. No sé cómo se tomó la decisión, pero se resolvió en 1952 aprovechar 2,500 tractores Empire comprados en Estados Unidos para fabricar un camioncito rural. De los tractores se aprovechó el motor, el mismo que utilizaba el Jeep Willys, naftero 2.2 litros de 65 HP, embrague y caja de velocidades, además de otras piezas menores, afirmaba Gómez. Luego decidí, porque nadie me llevó la contra, utilizar una suspensión delantera similar a la de los automóviles Ford, con amortiguadores y elásticos semielípticos atrás para cargar una tonelada. Construimos dos bastidores con chapa de acero y fuimos armando el resto de las partes. La chapa se hizo en un hangar de aviones. Los guardabarros, tan característicos, los copiamos de los turismo carretera de la época, porque no juntaban mucho barro. Las partes de la cabina se moldearon y soldaron sobre una estructura de madera. El asiento era fijo, no tenía corredera ni regulación de ningún tipo, nada de lujos ni sofisticaciones. Los pedales los compramos en un desarmadero, rememoraba el ingeniero Gómez. Creo que eran de un Ford. La caja de carga, incluyendo los cerrajes, se construyó en la carpintería de la fábrica de aviones. También por su concepto de camioneta rural surgió el nombre de rastrojero porque debería andar entre los rastrojos, nos decía Gómez. Tanto el Institec como el rastrojero se presentaron oficialmente en Buenos Aires, el primero de mayo de 1952. Este último se había construido en sólo 87 días. Los primeros rastrojero, a los que se publicitaba como el camión más gaucho, se armaron en unas barracas y luego en un hangar que se dispuso en el aeródromo de la fábrica de aviones, en la que pocos días antes había realizado su vuelo de bautismo el pulque segundo, el avión caza de reacción argentino. Como el vehículo tuvo, casi sorpresivamente, una gran aceptación, pronto los motores de los tractores Empire se terminaron. Los diseñadores del rastrojero querían una motorización diésel y hacia allí orientaron la consecuente búsqueda de un proveedor. Así, en 1953 se realizó una licitación en la que se presentaron Borgward, de Alemania, Perkins, de Inglaterra, Fiat, de Italia y Jembach, de Austria. Tras realizar pruebas de los tres primeros motores sobre los chasis rastrojero, tests de 70.000 kilómetros, finalmente la elección fue a favor de Borgward, que además planteó la factibilidad de erradicarse en la Argentina para fabricar los propulsores, algo que concretó con instalaciones en Isidro Casanova. El motor elegido fue el Borgward de 1.8 litros y 42 HGP, que incluía el embrague y la caja de velocidades. Así nació el rastrojero diésel. Además, Borgward comenzó a proveer diferenciales, cajas de dirección y otras piezas. Al 30 de abril de 1956, IAME ya exhibía con orgullo un hito de fabricación. Más de 5.000 rastrojeros nafteros y diésel circulaban por el país. Recién en 1964 el rastrojero, que popularmente era conocido como Carusita, recibió algunos cambios estéticos y mecánicos. El primero fue el reemplazo del parabrisas. Se dejó el partido por uno enterizo y apenas más grande, además de una modificación en el parante trasero y la luneta, mientras que el motor pasó a tener 52 HEP. Poco antes de ese rediseño, en febrero de 1964, la revista Parabrisas publicó un test drive del popular rastrojero, equipado con el motor diésel Borgward de cuatro cilindros en línea. Tenía caja de velocidades de cuatro marchas. El rastrojero aceleraba de cero a 60 kilómetros en 16 segundos. Los consumos eran muy bajos. En ciudad, destacaba a favor. Bajo consumo, sencillez de construcción, caja de velocidades de cuatro marchas sincronizadas y velocidad de crucero en ruta. En contra, asientos incómodos, falta de precisión del instrumental, sistema de cierre del capó y la ineficacia de los guardabarros delanteros, al estilo de los TC de los 50. En 1971, el rastrojero fue equipado con el propulsor Indenor X-D 4.88, fabricado por Borgward con licencia de Peugeot de dos litros, con una potencia de 60 HP, mientras que en 1974 se efectuaron algunas modificaciones estéticas en las luces delanteras y el tablero. El rediseño de 1967, presentado en 1968, fue profundo, tanto como para llamarla la segunda generación del rastrojero, al que se la conoce como caburé, por los faros triangulares que de frente parecen los ojos de una lechuza. Nueva trompa, renovada cabina y diversas versiones, con caja de carga de madera o metálica, furgón, rural y doble cabina con tres y cuatro puertas, de seis plazas, además de auto y taxi, denominado Conosur. Según las revistas de la época, el rastrojero doble cabina de tres puertas y seis pasajeros, era capaz de viajar a 110 kilómetros por hora de velocidad máxima, con 650 kilogramos de carga. Destacando el nuevo embrague hidráulico, la caja de dirección ZF, que facilitaba la conducción y los pedales colgantes, entre otras modificaciones. Lamentablemente, su final fue muy dramático. En 1980, el gobierno decidió el cierre de la fábrica. En ese entonces, Industrias Mecánicas del Estado tenía el 80% del mercado de vehículos diésel y estaba en tratativas muy avanzadas con Peugeot para lanzar un nuevo rastrojero y un automóvil, equipados con el motor Indenor X-D2, fabricado por Borgworm, que luego se utilizó por muchos años en el Peugeot 504. Es más, se habían realizado unos prototipos de minicolectivos, similares a los posteriores Mercedes-Benz 608, que hasta circularon por Córdoba en forma experimental. También se habían empezado negociaciones para construir plantas del rastrojero en Uruguay y Sudáfrica. El rastrojero tuvo varias versiones, con caja de madera y de chapa, doble cabina, que incluso se usó como taxi en la capital federal, rural, la gauchita, frontal minibus, pickup y furgón, frontal grande, automóvil con osur y hasta una versión 4x4 para el ejército. Hubo varios autos argentinos, pero el más argentino fue el rastrojero, diseñado y fabricado totalmente en el país. En la actualidad todavía se ven rastrojos, prestando servicios a pesar de tener 40, 50 y 60 años de antigüedad. Quisiera saber cuáles son tus recuerdos con este bello coche que servía a todos los trabajadores honrados que buscaban un caballo fiel. Te dejo un abrazo grande. Adiós.